Música Mamilita Flor Me cuidaste todo este tiempo Mamita te canta tu hijo Esta bonita canción Eres la culpable de la inspiración Me diste siempre un buen ejemplo Das lo que sea por verme con tenis sonriendo Sabes cuando lloro sonrío y miento Mi mamita bella es mi adoración Tú, solo tú, solo tú La mamá, la más bella, la más bella Me encargó, mi doncella, mi doncella Me cuidó, brilla ella Jamás te vayas Por favor Quédate aquí Junto a mí Soy feliz Junto a mí Me cuidaste todo este tiempo Mamita te canta tu hijo Esta bonita canción Eres la culpable de la inspiración Me diste siempre un buen ejemplo Un buen ejemplo Das lo que sea por verme con tenis sonriendo Sabes cuando lloro sonrío y miento Mi mamá tan bella es mi adoración Mamá tan bella Gracias por ver el video